Hoy les voy a mostrar un carro chino que cuesta más de 60 mil dólares, que es eléctrico y que no sólo tiene estas características, sino que se volvió la marca más vendida de autos eléctricos en el mundo, superando a Tesla. Hoy en Marcas que Impacta, BYD. Bueno, llegamos a VYD en Quito. Estamos con Santiago del equipo de VYD en Ecuador. Santi, primera pregunta, ¿qué empezó haciendo VYD en el mundo? Bueno, BYD nace como una empresa de tecnología en esencia. Claro, empieza haciendo baterías, es ahí donde tiene su expertise, pero es la primera marca al final que dentro de la industria automotriz presenta un portafolio completo, no sólo de vehículos comerciales, sino también de buses, camiones, maquinaria pesada, desde el enfoque eléctrico. ¿BYD o BYD? Es muy batracio decirle. BYD, o sea, mucha gente lo conoce como BYD, BID, BID, todo, pero es BYD, porque significa Build Your Dreams, Construye Tus Sueños. Ahora, si ustedes ven las estadísticas de ventas, último trimestre, 2023 en el mundo, el rey era Tesla, hasta que llegó BYD, y BYD le superó a Tesla en ventas. Vamos a ver qué juguetes tienen aquí. Estos son los dos modelos más trucos de BYD, están sobre los 60 mil dólares, pero hay opciones desde los 18, vamos de menos a más. Al final terminamos en estos. Para no pronunciar mal, ¿cómo pronuncias vos esto? Sigol. Ay, Atafre, Atafre, Sigol, 18 mil latas. ¿Es el primer eléctrico en el Ecuador que cuesta tan barato? Sí, o sea, en nuestro portafolio es el primer vehículo que va a estar bajo los 20 mil dólares. Este le veo medio para el Wambra, que está en la universidad, que es sostenible, estudia ingeniería ambiental en la San Francisco. Estamos con Franklin, Franklin sabe ya de motores y tuerca, aunque bueno, no tiene motores ni tuerca, sino de baterías. ¿Es cargador de celulares? Sí, aquí tenemos un vehículo que tiene un cargador de celulares. Este es nuestro modelo Sigol, que tiene 400 kilómetros de autonomía. El Sigol tiene de 0 a 50, es en 7.3 segundos. Todos nuestros vehículos están inspirados en una plataforma patentada por BYD, que es la plataforma 3.0. La batería tiene una altura de 10 centímetros, está ubicada en toda la parte baja del vehículo. En la parte delantera tenemos el motor y el sistema de bomba de calor que refrigera el motor y la batería. Es en la cajuela chiquita, pero realmente es un carro para la ciudad. O sea, no es un vehículo solamente para ciudad, es un vehículo que te puede, digamos, tú puedes llegar donde tú desees. Wendy es la instructora de pantallas aquí en BYD. ¿Cómo funciona esto? Lo chévere de este vehículo es que para ser del segmento, el más chiquitito, tiene dos pantallas. Y hay un dato curioso, y es que BYD tiene una patente exclusiva, que es que todas sus pantallas dan la vuelta. ¡Ve esa movida! Y obviamente esta característica tenemos en todos los vehículos. Segundo modelo, Dolphin. Franklin, yo le veo al Dolphin súper parecido al otro. No, mira, tenemos unas características especiales. Este vehículo tiene una distancia entre ejes de 2.700 milímetros. Vamos a ver adentro. Si ven, hay una de las cosas cuando entras, que se ve súper premium, todo esto de aquí. ¿Esto es cuero también? Esto que está con las... Esto es un eco cuero de alta gama. ¿Eco cuero? O sea, no murió una vaca para hacer esto. Si ven, incluso vean estos detalles de cómo están las partes del aire acondicionado, ¡muito! Este tiene una cajuelita más grande. Este es un mínimo, digamos, un mini motorcito, pero que nos produce 97 HP. Es un motor bastante potente. Hay que tomar en cuenta que los motores eléctricos tienen un incremento de potencia inmediata. A diferencia de un motor de combustión, que tenemos un incremento de potencia progresiva. ¿Cuánto tiene este de autonomía? De este tiene 405 kilómetros de autonomía. Llega de 0 a 50 en 3.9 segundos. Este vehículo está en 26,990. Este le veo ya para la mamá que tiene hijos, que tiene girabeles en el fútbol, en la natación. Que ya es como un carro medio más grandecito. Ahora que estoy yendo al concierto de Luis Miguel, después de este carao que es justo ahí en Quito, pasar de invisible a influyente es una cuestión que a mí me tomó mucho tiempo. Yo era un man mega tímido y que puede tener esto ahora. Son cosas que a la larga al ego te dicen, oye, qué bien. Pero para mi conciencia es que pude superar ese Nicolás, que era súper ahuevado. Si tú quieres unirte a una comunidad que te dé soporte para pasar de invisible a influyente al lado del botón, suscribirte tienes del botón unirte y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, entras a una comunidad del hijo de putas. Luego tenemos el Yuan Plus. Las preguntas de examen, ¿a cuánto sale de 0 a 100? A ver, este vehículo tiene un precio de $36,990. Es un vehículo que tiene 480 kilómetros de autonomía y de 0 a 100 en 7.2 segundos. Este vehículo tiene 2,780 milímetros de distancia entre ejes. Si uno entiende lo que está entre este aro de aquí y el de atrás. Ahora ya puede ir un mijín bien cómodo. Y ven, vean qué chévere el diseño que tiene aquí de cómo se abre la puerta. Súper moderno. Si ven, igual. Premium adentro, vean la palanca de cambio. Está garota, igual el diseño. Vean cómo se prende aquí la pantalla. Igual tiene techo corredizo. Ahí se abrió la cajuela automática. Esta es una mejor cajuela, aquí entran dos maletas. Y tiene la llanta de emergencia aquí. Pregunta Franklin. Hay gente que dice, puh, había una propaganda que decía Moto China. Y que ya les metió mal la propaganda a las Moto China. Y que dice, no, carro chino. Y que no, no vale carro chino. ¿Qué le dices a esa persona que dice que nunca se ha subido en uno de estos y que anda diciendo carro chino no vale? Que investiguen y que vean la fiabilidad que tienen nuestros productos. Song Plus. A ver, si le ven a este carro de lado, sí parece un Porsche Cayenne. No le quitan ningún mérito. ¿Cuánto cuesta esto, Franklin? Está en $40,990. Tenemos en este vehículo 1,105 kilómetros de autonomía. Es nuestro primer vehículo super híbrido. A ver, pero ahí, yo tengo un híbrido. ¿Por qué este super híbrido? ¿Qué tiene más de...? Este es un super híbrido porque BYD se enfoca en que tú conduzcas en modo eléctrico. Este viene con una batería de 90 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros acá tenemos el motor de gasolina, que es un motor 1500 turbo. Y tenemos acá nosotros un motor eléctrico y los dos conjugan en 337 HP. Este vehículo se denomina super híbrido porque al tener 90 kilómetros de autonomía con la batería eléctrica de 18.5 kilovatios, lo que tú logras es que tienes 90 kilómetros para andar solamente en modo eléctrico. ¿Qué sucede cuando tú ya llegas a este kilometraje? Lo que haces es, llegas a tu casa y le cargas. El motor de combustión no se ha encendido. Entonces, tú le cargas porque este vehículo es enchufable. Esa es la diferencia. ¿Dónde se le conecta el enchufe? Sí. Este es el de gasolina. ¿Se le pone gasolina? A ver, only gasoline. Aquí en la parte... Ah, tiene a los dos lados. En la parte de acá tú puedes encontrar la toma para la conexión. ¿Cuánto tiempo se demora en cargar este vehículo? Son dos horas y media. Y tienes para transitar 90 kilómetros más. ¿Y de 0 a 100? Claro. Este de 0 a 100 igual 7.3 segundos. Otra cosa, si le ven este, veanle el techo panorámico que tiene adentro. Garota. ¿Infinity es una gran marca de audio o...? Sí, claro. Infinity es una marca que es una firma de Harman. Es una gama alta de audio. Nuestros vidrios tienen dos capas de vidrio y una lámina intermedia para evitar que el sonido ingrese hacia la cabina. Ahora, la verdadera prueba de fuego es... ¿En serio esto suena tan bien? Esto suena increíble. El audio de verdad es súper fiel. Es de las mejores marcas de audio a nivel mundial. Hi-B-Y-D. Cierra la cortina. Bien, cierro la persiana. Ah, techo es el vidrio. Ajá. Hi-B-Y-D. Abre la cortina y el techo. La persiana está abierta. Dicen que Franklin es el rey del karaoke. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Pone una flash memory? Sí, viene con una conexión de una flash memory que conectamos al vehículo y es una aplicación de VYD. ¿Y este es un micrófono de VYD? Este es un micrófono de VYD. ¿La aplicación de karaoke se instala? O sea, ¿esto es como un iPhone? La aplicación de karaoke viene exclusiva para nuestros vehículos VYD. Entonces, tú tienes que tener el micrófono con la conexión de la USB. Entonces, ahí se empareja y sale, digamos, y la aplicación es propia de VYD con todas las canciones. ¿Y cuánto cuesta el micrófono? Más o menos unos 350 dólares. Vamos a hacer el karaoke en el Tank. Pero antes, vamos a ver este carro. Han, si le ven la facha, yo lo había visto en el Kicentro hace tiempo, es un carro asasazo. Ven las llantas y los discos de freno muy potentes. ¿Cuánto tiene de autonomía? Estamos hablando de los vehículos de alta gama que tiene VYD con 602 kilómetros de autonomía. ¡Ah, rechazo! ¿Y de 0 a 100? De 0 a 100 en 3.9 segundos. ¡Hijo de puta! Este sí es un monstruo. Este es un monstruo. Pero esa es la razón por la que si tú le ves desde la parte frontal, vas a verificar que todo el vehículo es totalmente aerodinámico. De hecho, es la razón por la que las manijas salen e ingresan, ¿sí? Para que no tenga el roce con el viento y obviamente no genere un freno. Y uno ve este carro adentro y dice, ¡hijo de tanque! Igual, se ve súper premium, todo el cuero, color Ulpik. Bueno, tengo que contarles un chisme. Ulpik está pasando de estos colores naranja, unos colores azul con morado, pasamos de ser una legal tech y nos estamos convirtiendo en una business tech. Además de los servicios de cursos, registros de marcas y construcción de compañías, estamos lanzando una membresía que se llama de emprendedor a empresario. Todo el equipo de Ulpik, el equipo legal de marketing, tecnología, de sistemas, de sostenibilidad, de comunidad, vamos a estar dando tips diarios a esta comunidad para que tú puedas entender cómo hacer esa transición de emprendedor a empresario. ¿Precio del Han? El precio del Han... ¿Cuánto le cuesta a alguien ir a 0 a 100 en 3.2 segundos? Por solo $62,990 dólares. A ver, a mí me habían ofrecido en Cuenca el Tesla Model 3. Me habían ofrecido $75,000 hace un año y medio más o menos. Entonces, un carro de estas prestaciones, $69,000, no es que dices, puta, qué barato, pero está bien, o sea, para competir. A ver, bueno, y la joya de la corona es el BYD Tank. Si ven, o sea, también es un carrasasazo. Me llaman mucho la atención los aros, que es un modelo súper top. Si pueden escucharme, estamos aquí con el carro que ya ha conectado, prepárense. ¿A autonomía del Tank? La autonomía de nuestro Tank es de 635 kilómetros y de 0 a 100 en 4.9 segundos. En nuestros vehículos de alta gama, como tenemos una potencia increíble, que son 500 HP, lógicamente necesitas unos neumáticos de alto performance. Entonces, aquí tenemos neumáticos Michelin deportivos y tenemos discos de freno delanteros y posteriores. Los delanteros son ventilados y perforados y con mordazas Brembo, que son características de todos los vehículos de rally. Si ven este carro por dentro, lo caso, ya pueden oír ahí mi voz. ¿Tiene masajeador? Tiene masajeador para que vayas totalmente desestresado. Tenemos calefacción en los asientos y también tenemos ventilación, aire acondicionado para los asientos. O sea, el trasero calientito o fresco. Aquí nosotros podemos encontrar elementos especiales que todos los materiales son suaves y podemos encontrar aluminio real, el cuero y cuero en los asientos. Bien, bueno, vamos a hacer el karaoke. Entonces, yo vine y como siempre mato 6 pájaros de un tiro a hacer 6 programas. Y a Luis Miguel mañana. Entonces, yo termino esta grabación y voy a empezar a meterme el chavo. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. La cajuela, Tauna Cajuelas, tiene tercera fila de asientos. Entonces, dices, bien, aquí sí entran en puta toda la familia. A ver, si es aquí atrás, tienes para manejar el aire en esta movida a rechazo. Pero si es que yo te pregunto, ¿qué color se te viene a la mente cuando ves este color de asientos? Y dices, de ley, es el helado de mandarina del Monte Bianco. La siguiente excusa que tú necesitabas para ir a Cuenca con el amor de tu vida, que es la verdadera prueba del amor en el siglo XXI, es que tu pareja te diga, mi amor, vámonos a Cuenca a tomarnos un helado de mandarina ahí viendo la catedral de la ciudad. No desaprovechen estas invitaciones. En nombre de todos aquellos niños que les mandan a la tercera fila, que todos decimos le mandaron a la perrera, vamos a ver qué tal está esta perrera de aquí. Está muy cómodo el sistema de cómo le cambias. Y si ven, ahí está. Yo estoy medio sentado, normal aquí atrás, no es que digo, ¿qué ves, tío de puta? Ya acá, aquí adelante también te queda fresh. Cuando organizas bien el espacio, dices, pueden entrar bien los que van a la perrera también. Ahora, si ven, todo el concesionario está muy bonito. ¿Quién les hizo el diseño de esto, Santi? Bueno, el concepto NASA es de fábrica, es una nueva imagen a nivel global, bajo la constructora con la que se trabajó, que es Gensler. Entonces, ahí tú puedes ver ciertos elementos, como justamente esta ola, que es la que está en el friso también del exterior. Y bueno, este concesionario puntualmente es el primero en el mundo en implementar el ascensor de tres pisos de exhibición de vehículos. Wendy nos muestra, vean esa pantalla que hay ahí adentro. ¿Cómo se llama ese asiento? Ese asiento se llama el asiento del jefe. ¿Por qué? Porque nuestros vehículos los adquieren empresarios, dueños de, digamos, de compañías que tienen sus choferes. Entonces, ellos pueden modificar de la parte de esta pantalla trasera, pueden modificar la distancia de este asiento, pueden cambiar la música. Ahora vamos a hacer el asiento de los youtubers. Ahora sí, vamos a ver qué tal anda este juguetito. Juguetito. Hi B.Y.D. abre el techo. Nos mojamos. ¡Ah, no, no! ¡Hi B.Y.D., no, no! ¿Es cómo tengo que decir para qué abrazo esto? La persiana. Ah. Abrir persiana. La persiana. Ay, ahí sí vamos. Puta, casi cago el carro, la cámara, el micrófono. Si ven, aquí hay una puestota. ¿Qué tienen? Ahí son los cafés para convencer a los clientes si no quieren comprar. Este también es parte del concepto de Gensler, es nuestro Dream Bar. A ver, nos vemos estos, claro, aquí. ¿Y también el trago? Los viernes y en los after office, tal vez. A ver, una de las cosas que normalmente ves cuando una marca está ingresando a un país es, pero sí tiene servicio técnico y veo que ustedes tienen aquí un gran patio de servicio técnico. ¿Qué le oferta de garantías en torno a que si es que se le daña el carro a alguien que compra un B.Y.D., le pueden ofrecer? Bueno, primero, nuestra garantía como B.Y.D. es de 8 años o 150 mil kilómetros en la batería, que es una de las preguntas que la gente dice, mira, la batería me preocupa. No te preocupes, son 8 años o 150 mil kilómetros. La que llegue primero. La que llegue primero. En la parte de servicio, nosotros, como tú puedes observar, aquí tenemos el primer taller, sí, exclusivo para vehículos 100% eléctricos. En la parte derecha, pues, alineación, la parte de balanceo, todo lo tenemos in-house, no tenemos que estar sacando el vehículo a otros lados. Acá nosotros tenemos nuestros equipos especiales para poder bajar las baterías de nuestros autos eléctricos. Es esta cosa negra, sí, eso tiene una altura de 10 centímetros. Por ejemplo, estos son los cargadores. ¿Cuánto cuesta instalarse uno de estos en la casa de los que cargan el carro en dos horas? Más o menos, nosotros con nuestros vehículos entregamos con este cargador, que es un cargador de 7 kilovatios. Te pongo un ejemplo, en Yuan GS tenemos una batería de 60 kilovatios. Como siempre tenemos que dejarle con el 20% de remanente y ahí vamos a hacer la carga cuando cargamos en las noches, mientras nosotros estamos descansando y le conectamos nuestro cargador de 7 kilovatios. Quiere decir que en 7 horas el vehículo está cargado. Cuando tú sales en la mañana, te tomas tu cafecito, desayunas, sales y el vehículo está al 100% para poder transitar otros 13 o 14 días. Vamos a hacer la prueba de 0 a 100 en 3.9 segundos. 1, 2, 3. ¡Hijo de puta! Este vehículo tiene muchos asistentes, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes. Viene un sistema de control de crucero adaptativo. La diferencia es que si el vehículo de adelante disminuye la velocidad, el mío también disminuye. Yo no estoy acelerando ni estoy frenando. Tenemos el asistente de salida de carril y el asistente de mantenimiento. Si vienen a ver, aquí están, tiene los destornilladores de todos los colores y sabores. ¿Por qué tienen tantos destornilladores? Bueno, nosotros aquí tenemos que tener una amplia gama de herramientas, pero esta herramienta no es común. Esta herramienta es especial porque tiene protección para alto voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, como manejamos alto voltaje en nuestros vehículos, tenemos que cuidar a nuestros profesionales. Acá tenemos los guantes de protección. Puta, parece que parecen los guantes de Peppa Pig. ¿Puedo usar? Claro, seguro. Parecen las botas de caucho Venus. Vaya a ver nuestras marcas que impactan de Venus, una fábrica orgullosamente ecuatoriana de cómo hacen cosas de caucho tan bien hechas y las botas. Esto parece como una bota de caucho Venus, pero para las manos. ¿Y esta cámara? Esta es para tomarte fotos. ¿En serio? Sí, esta es para tomarte fotos con la familia. Sonrían. Hi, BYD. Sí, tengo hambre. ¿A cuál de estos lugares desea ir? ¿Cuánto es delicatés en Full Market? ¿Quiere ir allí? Sí. Si BYD sería ecuatoriano, la primera respuesta. Cuando él ni suba un carro, le diría, tengo hambre. Le hubieran dicho, cómete este, pero me falta flow a los chinos aún. Aquí tenemos dos estaciones de carga. ¿Cuánto cuesta venir a echar gasolina electrónica al carro? Tú puedes venir sin ningún problema, ¿sí? Si tú deseas el... ¿Pero yo por pana o cualquiera? Cualquiera de nuestros clientes puede llegar acá, estacionarse en nuestras dos estaciones, en nuestros puntos de carga. Simplemente coge, coloca la manguera en la toma del vehículo y automáticamente el vehículo va a estar, se queda cargando. ¿Cuántos puntos de carga de BYD hay en Quito? Las estaciones de carga están en cada una de las casas de los clientes. Entonces, una estación de carga, nosotros la instalamos en la casa del cliente con la compra del vehículo. El año anterior que estuve en China viendo fábricas de otras empresas de carros chinos, en realidad los chinos están listos para comerse al mundo. En el libro Nuevo Orden Mundial del Roy Dalio, que dice que los imperios duran 150 años y que el tiempo de Estados Unidos está llegando a su fin y está empezando el de China, que empezaron con educación, patentes, desarrollo económico y que ya realmente uno ve en China, puta, Shanghái es más limpio que Nueva York. Hay un asunto en torno a la tecnología que están haciendo en este país, que ya no es el tema del carro chino de mala calidad, sino están haciendo cosas de muy, muy, muy alto rango. Y lo que en Ecuador nosotros debemos enfocarnos es en este cambio de la matriz energética. El consumo de fósiles le saca la madre al planeta. Obviamente las baterías también, pero hay un estudio que lo pueden buscar de Harvard, que te dice, cuando tú le andaste a un carro eléctrico 20 mil kilómetros, ya está compensado todo eso. Lo que andes de los 20 mil para arriba, ya es un asunto de menor contaminación frente a un carro a gasolina. Y esas son las cosas que hacen que si nacimos en un Ecuador poder y corrupto, no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa, ya que te dejo otro video especialmente seleccionado para ti.